Estoy un poco nerviosa. El Dr. Nausaradan no será sutil con lo que diga. Llegamos a Houston a tiempo para mi cita. ¿Cómo voy a pasar esto? Pero el dolor que siento por el salpullido solo ha empeorado. Y el viaje ha sido demasiado para mi cuerpo. Ya es casi hora de subir a la balanza y conocer al Dr. Nausaradan. Y estoy nerviosa, porque hay mucho que depende de esto. ¿Dolly? No sé lo que el Dr. Nausaradan vaya a decir. O si me encontrará algo malo de lo que aún no sepa. ¿Puede subir a la balanza, por favor? Solo espero que no sea nada con lo que no pueda ayudarme. Porque si el Dr. Nausaradan no puede ayudarme, nadie podrá. Baje. Ahora iremos a la sala 5. ¿Cómo pasó eso? Es muchísimo más de lo que pensé que vería. Es imposible que haya aumentado tanto. No tiene sentido. Ha tenido problemas con su peso la mayor parte de su vida. Pero tú no tienes problemas con tu peso, ¿sí? He tenido. ¿Ah, sí? En los últimos años he bajado más de 90 kilos por mí misma. Ya veo. ¿Cuál fue tu peso más alto? He llegado a superar los 180 kilos. Por ahora me mantengo en 70. Eso es bueno, pero suena a que tenían una dinámica disfuncional cuando ella era niña, en la que le enseñaste a comer en exceso. Después mejoraste tu salud y perdiste peso, pero sigues ayudando a su sobrepeso al alimentarla. No, señor. Ese no es el caso. No soy yo. No, el que ayudaba era mi ex, mi esposo. Lo llamo mi ex, pero aún no hemos terminado. Estoy casada, legalmente casada. Y vivía con mi esposo. Él era quien me sobrealimentaba. Él era tu ayudante y... Él era mi ayudante. Mi mamá no me sobrealimenta. ¿Quién te trae la comida? ¿Es ella misma quien lo hace? No, yo cocino y ella viene a la mesa. Y si así es como ella come, entonces ¿por qué no haces menos? Le sirvo porciones regulares, lo mismo que como yo. Pero no puedo controlar lo que come entre comidas. Bueno, Dolly, ¿qué comes entre comidas? Uh, son demasiados bocadillos. ¿De qué tipo? Galletas, brownies, chips. Entiendo. ¿Quién te compra galletas, brownies, chips? A veces mamá y yo los compramos. A veces los sacamos de cajas de comida que... nos regalan. Mamá, si considero todo, no creo que estés ayudando a Dolly. a perder peso. Porque tú le das comida. ¿Y cómo cambiaremos eso? Dejaré de llevarla a casa. ¿Y estamos de acuerdo en no tener galletas, ni brownies, ni chips en la casa? Absolutamente. Bien, tiene 25 años. Y la insuficiencia cardíaca que ella presenta es de personas en sus 70 u 80 años. Su cuerpo está muy cerca de su límite. Y si le pasa algo que lleve a su cuerpo a pasar el límite, no va a sobrevivir. Esto es muy grave. Les daré algunas instrucciones que quiero que sigan. También les daré instrucciones para que ejerciten. Ajá. ¿Cuánto puedes caminar hasta afectar tu resistencia? Desde el estacionamiento hasta aquí. Sus piernas probablemente sean nudos para cuando lleguemos de vuelta al hotel. ¿Sufres de hinchazón en los pies? Sí. Por eso no usa nada más que zapatos de casa. ¿Y ese delantal de grasa que te cuelga del abdomen? ¿Hace cuánto tienes eso? Algunos años. Bien, entiendo. No es solo esto. Entre mis piernas es... ¿Cómo se llama? Un chocofofo. Supongo que hoy en día lo llaman un chocofofo. No sé si ha oído ese término. Bueno, eso es porque tu cuerpo está tratando de almacenar grasa ahí, porque ya no tiene más lugares donde hacerlo. Dolly, es muy importante que empieces a perder peso. Sí, señor. Incluso te cuesta respirar ahora. Si bajas 45 kilos, seguramente no necesitarás ese oxígeno, ¿entiendes? Entonces lo que tendremos que intentar hacer rápidamente es bajar de peso, ¿sí? Sí, señor. Dolly, ¿te sientes motivada para cambiar tu vida? Sí, señor. Tengo que hacer algo respecto a mi vida o no va a durar mucho. En eso tienes mucha razón. El momento de cambiar es ahora. Te traeré material para que revises. Si sigues todas las instrucciones que te daré, deberías poder perder al menos 35 kilos en un mes, si sigues la dieta, ¿está bien? Pero te daré dos meses para bajar 27 kilos, para mostrarme que hablas en serio. Eso te será muy fácil de hacer. Bien, Dolly, te traeré algunas cosas para ti y tu mamá, ¿sí? Sí, señor. Gracias. Tengo muchas preocupaciones respecto a Dolly. Mi mayor preocupación ahora es si Dolly está dispuesta a empezar a crecer y tomar responsabilidad por su vida o si seguirá justificando sus elecciones poco saludables encontrando un entorno que se las facilite. De acuerdo. Esto es lo que quiero que leas todos los días. La gran pregunta es que si la mamá de Dolly se deshace de la comida chatarra y empieza a crear un ambiente en casa más positivo y una situación de apoyo, ¿cómo reaccionará Dolly con el tiempo al ya no poder justificar la misma conducta? Ahora te daré este libro. Hay un capítulo que habla sobre ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Seguirá revelándose en contra y a continuar buscando escenarios disfuncionales que le den lo que quiere? ¿O seguirá creciendo y empezará a responsabilizarse por su vida? ¿Bien? Sí, señor. Entonces, te daré dos meses para perder 27 kilos, ¿está bien? Sí, señor. Esa será la meta contigo. Esto será muy importante, trabajo duro y seguir hábitos alimenticios saludables, haz los ejercicios y si necesitas algo, llámame. ¿Está bien? Sí, señor. Bueno, fue un placer conocerlas. Gusto en conocerlas. Estoy seguro de que tu mamá te ayudará a mantenerte saludable. Bueno, nos vemos. Sí, mucho gusto, gracias. Mucho gusto. Mi primer encuentro con el Dr. Nausaradan salió bien, creo. Sí, ahora estoy motivada, porque creo que puede ayudarme y es muy agradable, pero es mucho peso por perder. Cuando el Dr. Nausaradan dijo que no viviría mucho si sigo por este camino, me angustié y me puse triste. Tengo que doblegarme. ¿Si será fácil? Probablemente no. Probablemente será una de las cosas más difíciles que haya tenido que hacer. Mamá tendrá que acostumbrarme de a poco en vez de deshacerse de todo de una vez. Gracias. 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 Gracias.